Hola luceros, otro videito para vosotros, para vosotras. Más de dos me habéis pedido, como os comenté en el vídeo anterior, de que iba a hacer un guiso de col, patatas y nabos. Queríais saber cómo se hace. Ahora ya estamos en un tiempecillo, ya hace fresquete, que viene muy bien un guiso de estos. Cuerpo te lo pide. Bueno, pues yo lo voy a hacer delante de vosotros. Son las 12 y 20, como esto se hace enseguida, voy a ir paso a paso para que veáis. Mirad, aquí tengo la olla express, que mi olla express es bastante grande. ¿Veis? Por eso cuando hago un cocido saco caldo. Madre mía, luceretes. Mirad, ya tengo todo lo que os voy a enseñar lavado. ¡Uh, qué luz más buena tenemos! Luego también le he dado a la lamparita, le he dado a la linternita y se ve estupendamente. Eso es lo que yo quiero, que veáis bien todo. Mirad, tengo ya todo, como os digo, lavado. Y tengo todo preparado para deciros el paso a paso y lo voy a hacer aquí delante de vosotras. Mirad, la col sabéis que, por muy grande que sea, luego cuando se cuece se queda nada. Pero bueno, yo voy a hacer un buen pote. Y si me sobra, mejor, porque lo metes en la nevera, luego lo calientas. A otro día, si quieres, si es que queda. A ver, aquí ahora mismo estamos cuatro. Y nos gusta a tres, porque Kevin la verdad es que no le gusta. Le tendré que hacer unos macarrones. Bueno, pues mirad. Aquí tengo una col bien hermosa. ¿Veis? Ya, un repollito, como le decís a algunas. Y aquí me voy a poner esto. Esto está vacío, de momento. Le vamos a echar toda la col. Eso es, que lo veo yo así como vosotras lo veo. Vamos a ir retirando, cacharritos. Esto va todo en crudo. Aquí no hay que hacer sofrito, la que quiera. Pero vamos, yo lo hago a mi manera. Aquí tengo los nabos. Por lo menos los nabos que os enseñé, pues habría siete. Yo los voy a hacer todos. Mirad, ¿veis? Cortadito así, como arrancados. Esto no suele sacar un caldo espeso. A no ser que tú, a última hora, le eches un poquito de agua en un vaso y disuelvas un poquito de maicena. Pero contigo en eso, yo vais a ver lo que le he hecho. Y espesa más que si lo haces solo con el alcohol y el nabo. Yo le echo patata. Bueno, esto es bastante nabos. ¿Veis? Los nabos. Se lo vamos a echar todo. Esto va todo en crudo. Todo. Ahí. Vamos a ir retirando por aquí mismo. Y luego he pelado tres o cuatro patatitas. Las patatas bien hermositas. Que también se las he hecho. También te encuentras en el pote patatitas. ¿Veis? Lavaditas y todo. También al mismo tiempo todo. Se va a quedar, luego se queda en nada. Se va a quedar así, de alto. Mirad, todo lo que hay. Pero luego se queda así. O sea que no os preocupéis porque se llene del todo. A ver, quien tenga una olla más pequeña, pues, está menos. Pero que luego sabéis de más que el alcohol y el nabo merma. Bueno, ya tengo todo aquí, ¿no? Pues luego, mirad, tengo aquí. Pimiento rojo. Pimiento seco. Le podéis echar una entera. Yo es que tenía esta de haber usado ayer y digo, pues, esta. Luego tiene muy buen sabor. Si el... Lo principal objetivo es que sepa a col y a nabos. Mirad. Cebollita. Casi una entera pequeña, pero bueno, le falta un poquito. Media. Medio tomatito. Normal, natural. Tomatito, natural. Una cabecita de ajos. Todo esto va en crudo. Le he echado, como son chicas, en vez de echarle dos, dos y tres. Hojas de laurel. Y pimentito verde. Ahí va todo. Y luego tengo aquí que no lo vais a ver. Ya no sé cómo saldrá. Porque esto requiere un poquito de picante. A quien no le guste, no le echa picante, lógicamente. Pero a mí me gusta un poquito toque de picante. Entonces, no sé si la veréis. Son dos chiquititas. Son dos chiquititas, que luego, en un instante, si no pica mucho, lo probaré y le echaré otra. O al revés, o se las tengo que sacar. Se las voy a echar enteras. Todo va aquí. Luego, como todo va en crudo, le voy a echar un chorreón bueno de aceite de oliva. Mirad. Así, uy, aquí está el de este. Sí, me echa más o menos. Un buen chorreón, para que tenga buen sabor. Vamos retirando. Luego yo cojo y le echo unas cuantas especias, pero pocas. Pimentón dulce. Pimentón dulce. Lo que vosotros veáis. Y ya está. Luego ya, sobre la marcha, cuando le echas el agua, ya ves, te das cuenta de si necesita un poquito de esto. Un poquito de lo otro. Bueno, pimentón dulce. Le echo hierbas provenzales. Unas poquitas, para que tenga sabor. Lo que vosotros veáis conveniente. Unas poquitas, que tenga sabor. Va a salir el pote. Paso los dedos y ahora, calentito. Y un poquito de pimienta. Una poquita pimienta. Que también pica. Hay que echarle poquita, porque como las guindillas que le he echado, pique mucho. Pero bueno, con pan. Esto es una comida muy sana. Y que viene muy bien. Ahora, para este tiempo. Pero la verdad, os diré que si no comes mucho pan con ella, y luego no te comes una buena fruta, a las dos horas y pico estás, pues que tienes ya ganita. Pero es un pote muy rico. Nada más. Ahora sí. Queda el agua. Ya habéis visto, ¿no? Paso a paso. Le voy a echar la sal. Esta es sal gorda. Yo normalmente tengo siempre sal fina de mesa. Pero el otro día me equivoqué. Cuando compré en el día y la compré de esta gorda. Pero según dicen, y yo lo sé, de hace mucho tiempo, que se guisa y para las carnes y todo, con sal de esta más gordita. Bueno, pues le echo más o menos lo que yo. Vea, que puede hacerle falta. Luego ya se prueba. Sabéis que las comidas se prueban. Bueno, yo le voy a echar esto nada más. La sal. Ya le echo el aceite. Todo lo habéis visto en crudo. Y ahora, pues cojo y la cubro de agua. ¿Veis? Le voy a echar, no sé cuánta necesitará, porque estoy haciendo más cantidad que nunca. He querido echar todo. Otras veces dejo la col y echo solo la media. Y la otra media la dejo para hacerla así como unos ajitos. Bueno, pues agua. Va a querer, va a requerir un poquito de más agua. Pero eso ya lo controláis vosotras, pues según la marcha. Bueno, mirad cómo queda esto. Hay que echarle, sí, un poquito más que lo cubra. Hay que echarle como media jarra más de la que le he echado. De agua. Pero eso se ve. A ojo de buen cubero. Yo las cosas lo hago a ojo de buen cubero. ¿Veis? Luego ya merma y se queda, pues, yo que sé, por aquí. Pero se queda un pote muy hermoso. La patata. La patata. Hace de que espese el caldo. Aunque este caldo del nabo, de los nabos y de la col no suele espesar. No pesa. Pero bueno, yo ya lo tengo todo preparado. Ya lo habéis visto, ¿no, luceros? Que me decíais que como había comprado un abo y col para hacer un pote. Le digo yo un pote. Un buen guiso. Pues me decíais que a ver cómo se hacía. Así que yo lo estoy grabando para que lo veáis. Bueno, pues, esto es solo ya echarle una poquita de más agua que yo vea que sobresale por aquí y que cueza. El tiempo, la verdad, es que no lo sé. Cuando lleve un cuarto de hora, porque mi vitro es en el 9, lo máximo es el 9. Lo pondré cuando empiece a abrir fuerte con el 9, la bajo al 7. Y ahí yo ya lo controlo. Porque si no, en el 9 se me quema todo. Y como en un cuarto de hora lo voy a quitar. Lo voy a mirar. Y entonces ya según vea yo lo dejo más o ya está. Ya os lo diré. Así es que luego ya veremos el resultado. Ya os lo pondré en el platito. Ahora voy a pausar. Y ya veréis el resultado que hoy vamos a comer de esto. Luceros, hasta ahora. Bueno, luceritos, mientras he hecho a hervir la olla, os quería enseñar unas cositas que me han venido, porque como pedí tanto, de la página boba de los chinos, hoy me ha venido este paquetito. Lo que pasa es que yo no estaba y como no he cambiado en el buzón he tenido que recogerlo a correo. Me lo echaron el otro día. Este paquetito. Y digo, bueno, pues lo que sea de lo que pedí, que ya ni te acuerdas. No hace tanto, hará un mesecillo que pedí todo y ha ido viniendo gradualmente muy bien. Hasta que claro ya. Pero es que me ha hecho gracia porque digo, como viene uno a uno, digo que todos los pendientes que os voy a enseñar y las cosas que os voy a enseñar es del mismo, no me fijé, pero es del mismo vendedor. Porque venía, en esta bolsita venía una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cositas que os voy a enseñar. También hoy es el día del Pilar. Quiero felicitar a todas las pilares, Pilar Callejón Ángel. Y encima, hoy Rosa B, mi suscriptora, fiel y querida por mí, cumpleaños. Muchos besitos. Felicidades, Pilar. O sea, Rosa, que bueno, a Pilar también y a todas las pilares que me estéis viendo, a mi Pilar Callejón Ángel, ya lo he dicho. Muchos besitos, cariño, que pases un feliz día. El día del Pilar. El día de las Fuerzas Armadas. Y que estamos a 12 de, a 12 de octubre. Pero ella, Rosa B, cumple años hoy. Que me acuerdo que, fijaos, mi Rosa B también, el tiempo que lleva conmigo, me acuerdo que yo recién he empezado a subir vídeos. Que fue el 28 de abril de hace dos años. Bueno, ha hecho un año en abril hizo. Ya mismo va a hacer dos. Bueno, pues me acuerdo que yo tengo un vídeo por ahí, felicitándole, le canté los cumpleaños felices, le canté una cancioncilla. Bueno, pues gracias a Dios hoy todavía estamos aquí, que eso hay que agradecerlo. Ella sigue siendo suscriptora mía, se la agradezco en el alma por su apoyo, porque la quiero mucho y ella lo sabe. Rosa, muchos besitos, que pasen un feliz día. Y a las pilares, que me vean, a todas las pilares, pues ya lo sabéis, felicidades luceros de la mañana. Bueno, que os voy a enseñar. Mirad, esto no lo voy a sacar, porque son, como os digo yo... Ay, ¿cómo se llama? Ahora mismo no os da la palabra. Bueno, esto es para cuando te pones los pendientes. Sujetar los pendientes. Joder, no me sale a mí ahora. Mirad, me parece que me costó 57 céntimos y mirad todos los que vienen. Estos son estas cositas que vienen tan redonditas. No quiero sacarlas, porque se van a caer todas. Los ceritos. Mirad. Sujeta pendientes. Y vienen varios, pero digo, uh, qué baratito. Y lo pillé por 57 céntimos. Mirad todos los que vienen, un montón de pares. ¿Veis? Y he ido a correos, como os digo, y lo he recogido. Los he sacado de su bolsa, pero están encima de sus bolsas cada uno, para que no... Porque es que se tarda en sacar. Y por no perder tiempo, se está haciendo mientras el pote de col con nabos. Mirad, luceros, qué pendientes tan bonitos. ¿De bolitas? Como yo tengo muchas blusas así que tienen bolitas, y tengo también collares y pulseras, pues me viene además lo que a mí me gusta, que sean largos. Mirad qué cositas. Más bonitas. Tiene un brillo especial que a lo mejor ahí no se aprecia, pero son muy bonitas las bolitas. Me gusta porque mirad. Mirad. Hasta dónde llega, aunque me deje el pelo suelto. Luceros, que me encantan. Qué guay. Luego me han venido esto... Bueno, me han venido los seis... A ver, hemos dicho uno, dos, tres, cuatro... Todo junto. En esa bolsita, bien apretadito. Mirad qué pendientes tan bonitos. Cuando los vi, digo, ¡ay, esto me los pillo! A ver, ¿cómo os lo pongo? Mirad qué cosa tan bonita. Son amarillos, que tiene aquí en azulito, o como verdoso, sí, azul. Qué pendientes tan divinos. A ver. Luceros, ¿os dais cuenta vosotros de una cosa? Usted puede fijar. Me han puesto un pendiente de cada clase. Mirad, este pendiente tiene todo dorado con uno con... ¿Qué se le ha caído por aquí? No lo veo yo dentro. ¿Veis? Pues ya mejoró. Tan bonitos como son, que estoy tan contenta. Y este tiene una piedrecita azul. A ver cómo le dices a los chinos y te pones en contacto con ellos. Aunque le digas, no, no te van a descambiar nada. Y este no. Lo más probable es que le tenga que poner yo aquí algo de lo que tengo de otras... Como tengo tantas cosas... Pues no sé, miraré. ¿Viene en la bolsa? No viene. Sí, viene, Luceros. Mirad, ¿veis este? ¿Veis este? Pues mirad, digo que se le ha caído y le han echado... Joder, tenían que haberlo pegado. Ya lo pego yo, pues menos mal. Mirad. Viene. Bueno, ya no tengo problema. Ay, que si no se devoran. ¿Por qué te pones uno sin otro sin nada? Sin la piedra. ¿Veis? Esto se lo pongo yo ahí donde veis. Se lo pego y ya está, no hay problema. Pero a que son preciosos. Vaya, siempre tiene que venir de los golpes. Son muy, muy bonitos. Son divinos. Luego me han venido estos también. Que son también una divinidad. Lo que pasa es que ahí... Sí, brilla. Mirad, le doy vuelta para que veáis que brilla. Son pillados así. Y qué bonitos son. Me encantan para cuando llevas así en el pelo recogido. Luego también, esto es como unos rojos que os enseñé. Son iguales nada más que en lila. Qué preciosidad. ¿Veis las piedrecitas como brillan, luceros? Brillan como vosotras y vosotros, como mis luceros de la mañana. Que os quiero un montón. Y luego me ha venido también este. Lo otro ya os lo enseñé en un vídeo. Todo lo que me había... Ahí en el vestidor que hice... Grabe el vídeo. Y mirad, esta es una cadenita que viene con esto por aquí, por detrás. Y por delante es así. A ver si le doy la vuelta. Por delante es así en el negrito, con unos brillantitos. Es una divinidad. ¿Veis? Qué cosa tan bonita. Así en retirado se ve mejor. Me encanta. Y más de 1,10. No... Bueno, ha costado 80 céntimos, 90. 1 euro 1,10 no más. Me acuerdo que lo más era 1,10. Ya no sé si fueron estos. Pero nada, con los gastos de envío incluidos, os digo, ¿eh, luceritos? Es que son divinos todos. Bueno, pues nada, que... Que nada, esperar a que se haga la comida. Que os enseñe el plato. Y ya mientras, pues eso. Que seáis muy felices en el día de hoy. Que es el día, como os digo, del Pilar. Besitos a todas. Y a mi Rosa B, pues que pase un día muy feliz junto con todos sus familiares y todo. Que es que hay que disfrutar de la vida. Hay un añito más. Se cumple de año a año, pero gracias a Dios estamos aquí para poderlo contar. Hasta ahora que os enseño el pote. Mirad, luceros, cómo queda este plato. Mirad, luceritos. Así queda el plato. ¿Veis? Esto ahora con este tiempo. Te lo metes entre pecho y espalda y te quedas como un rey o como una reina. Así queda, luceritos. No sé si lo vais a ver bien. Porque tengo en la mano izquierda el móvil. ¿Veis? Súper rico. Lo he probado. Al final, ya lo estáis viendo, ¿no? Es que me voy a poner para que me veáis a mí. Súper rico. A ver, luceros. Que me voy a sentar aquí. A ver si me veis a mí. Es que el trípode está un poquito cachondo. Cachondo, pero bien. Tengo que hacerlo despacito que va a hacer puñetas el... El... Ahora. Ahora. Ten mucho cuidado. Así. ¿Habéis visto, luceritos? ¿Veis? Es que os lo he enseñado así porque ahora mismo si lo levanto quizás no lo... No lo veáis bien. No lo puedo volcar. Ha salido estupendo. Lo he tenido un cuarto de hora. Lo he mirado y le faltaba un poquito. Lo he probado de sal. Y la verdad es que está el pique un poquito fuerte de más. Pero como nos gusta tanto. A ver, de más se puede soportar. No es que pique para no soportar lo que pica. Pero está muy bueno, muy bueno. Pues este platito es lo que vamos a comer hoy. Espero que no haya sueltado mucho olor. Porque sabéis que la col, igual que el brócoli, igual que la coliflor, pues suelta un olor por desagradable. A mí no me molesta porque me gusta. Pero por ejemplo, Kevin, cuando venga ya veremos si no se da cuenta. Un truquillo para que no huela cuando estáis cociendo la col y el brócoli o la coliflor. Lo mejor es poner al lado de la olla una velita. Por eso tengo esta velita aquí. Porque sí que es verdad. Es verdad que, a ver, no deja, ahora no vamos nosotros a cambiar el olor de esta verdura. Pero sí quita mucho, mucho el olor a fuerte. A lo que sabéis que huele. Pues nada, este plato ha salido exquisito, lo he probado. Y eso, lo he tenido, como os digo, un cuarto de hora, lo he mirado, lo he rectificado de sal. Está estupendo. Y luego, al ponerlo, lo he puesto otros diez minutillos. Para que esté bien la patatita. Todo junto. Ya habéis visto qué fácil es, Lucero. Bueno, pues nada más que despedirme me queda. Que paséis un feliz día de las Fuerzas Armadas. Tenemos un puente, bueno, no es puente, pero bueno, tenemos un fin de semana muy largo. Viernes, sábado y domingo. Así es que disfrutar de él, descansar. Los que estéis trabajando y ya está, que os lo merecéis. Todos los que trabajamos, bueno, yo trabajo en casa, que también tengo a la familia y también tengo que estar pendiente de todo. Pero también los que salís fuera y las que salís fuera y luego encima tenéis que estar en casa. Pues nada, un merecido descanso. Y muchos besitos, os quiero mucho a todas, a todos. Y es que lo sabéis, os pudiera dar un beso leche. Que me despido, que lo paséis bien.